Buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Decalisto Protocol Vamos a continuar directamente desde donde nos dejamos en el anterior capítulo Vamos a continuar por esta zona en el subsuelo De donde tenemos que llegar, la misión es llegar al punto de transporte Así que vamos a continuar, la estoy pasando canuta aquí con los bichos estos que hay ahí mutados Y ahora mismo fijaos que no tengo mucha vida y no tengo para rellenarme la vida Así que nos vamos a pasar un poquito más en los siguientes compases Así que vamos, vamos a ver que tal Vamos Jacob Hostia, eso está ahí Hostia, eso es para curar, ¿no? me parece Espérate, ahí ha sonado, yo creo que sonado la otra cara de eso Lo sabía, lo sabía Me deja reventado, tío Me deja bastante mal, ¿eh? Inyector de salud, pero es que me lo voy a tener que mamar ahora Me voy a tener que mamar ahora el inyector de salud porque es que me van a reventar, tío Es que fíjate, la mierda esa me lo estaba valiendo, tío Tenía que ver No, 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 no Tengo queSS, pero yo quiero pa' curarme, coño Necesito para curarme el curativo, coño ¡Suscríbete! ¡Joder! Están siendo intensos estos capítulos, macho. De por aquí. Por aquí abajo. A ver si hay algo para... ¡Hombre! Vale, otro inyector de salud. De puta madre. Así tengo dos. O me he chutado uno. Así tengo otra reserva. De puta madre. ¡No! 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 Hay unos cabrones que tiene que haber por aquí que no vea. Vamos a tirar para arriba por la culera. Ok. No. 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 Ya. No. 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 ¡Gracias! He ido de Calixto, pero vamos, yo me tengo que... Espérate un momento... Me he quedado sin... El perro este, cabrón... Me recuerda un poco a los movimientos así de los chasteadores, tío. Desde la sofá. Voy a guardar la manuara. Me he quedé en botura. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Voy a ir despacito por aquí porque... Voy a ir despacito. Nos vean eh macho. Hay que... Quiero ir despacio Voy a intentar cargarme Los máximos posibles Hostia Los máximos posibles Así Con la espalda Que no veas tú La que hay aquí Ya, eh La que hay aquí Joder He ganado un troféo de traición De matar enemigos así Por la espalda Pero Tengo que No recorres acá No me ha visto, tío Están medio mongos, tío No me jodas Ya, tío Me lo estoy cargando Me lo estoy cargando a cuchilladas Me lo estoy cargando, eh Ah, todo mal alright ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Él culo, tío! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que me lo he cargado al final a tot menos a uno que está por ahí piruleando Creo yo ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡Me vas por saco ya! ¡Gracias! ¡Me callan de mano! ¡Vale! ¡Punto de control! ¡Habréis comunicado ya a todo! ¡Habréis comunicado ya a todo! ¡Habréis comunicado ya a todo y por eso me salto del punto de control! ¡Vente a la tarjeta de acceso al túnel! ¡Eso es un movimiento energético! ¡Por ahí está movido! O sea, ha sonado algo como un movimiento de tierra o algo... ¡Ah! ¡Me tienen que salir más cabrones de su... ¡Hay madre! Yo puta madre Joder Hago en su puñetera estampa, tío Joder, es que no vean, eh Cuando aparece que la cosa se pone tranquila Siempre hay susto aquí A ver Están por ahí como por los conductos O lo que sea Los cabrones, eso Hele A ver ¿Qué pasa? 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 así con la espalda a los cabrones esto joder el curativo vale ah 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Han desaparecido los bichos o qué? Papá que me salgan en cualquier momento, eh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡De puta madre, tío! ¡Joder! ¡De puta madre, tío! ¡Joder! ¡Cómo le voy cogiendo yo el truquillo ya! ¡A cargármelo así! ¡A dos fotos! ¡Vamos ya! ¡Joder! La verdad es que... ...no estoy hablando mucho en... ...en... 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 ...en este capítulo porque madre... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que viene más! ¡Que viene otro! ¡Otro más! ¡Y otro! ... ...en... 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 ... ... ... ... ... ... Parezco un puto ninja, ¿eh? Como me lo estoy cargando Ninja espacial Aquí está el otro Pues, está guay Está guay en niña Lo que está claro es que La inteligencia artificial No es muy allá, porque son medio lerdo Te pones prácticamente Delante de ellos y se cojan A no ser que sean así Que vean muy poco Que creo que eso le pasaba A los chasqueadores, si te quedabas quieto Igual no te veían Creo recordar Que a lo mejor me estoy equivocando Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene En la que se gire Le endiñamos Falcadre Falcadre Muchachos Marcatre Me estoy llenando bien de munición En todas las armas prácticamente Vamos a poner la normal Así me salen más Que parece que está rezando Tío A tope ya De salud En cabeza De momento Lo que no tengo es para curarme Ninguna pistola de esta Para curarme A ver La pistola táctica Popular A ver Popular Entre los antiguos oficiales militares Por tener poco retroceso Y una gran cadencia de tiros Y el sistema de arma modular De la De J.U. No habíamos leído antes Pero bueno ¡Hostia! Madre de Dios ¿Y cómo hago? ¿Y esto qué pasa? Si Si hay por aquí Algo de esto que explota Se lo tiro Es que Es que Esos están ahí Parece que están en una reunión Y no vean Tú Vamos a ir Domíngo ¿Qué pasa? Emmanuel , ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tierra Tiramos para allá o lo que sea Ahí, ahí Es que lo que no he visto para aquí son como... vamos, no sé en el juego Algo parecido a granadas o alguna cosa así para lanzar de lejos De la ruta El weniger El más importante El más importante El más importante ¡Gracias! 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 ¡Mierda, coño! ¡Joder! ¡Estaban ahí rezando, tío! ¡No me jodas! Ahora, una sí me lo he podido cargar así de... Así con sigilo, pero la otra... A ver cómo coño lo podía hacer Estaban ahí juntitos El amor y compañía ... Tatro! ¡Ch puis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda, hermano? Vale Vamos allá ¿Qué onda, hermano? 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 La vaga, la vaga La vaga La batera Elija un artículo Elija un artículo El artículo El artículo Suswww FUSIBLELES ACTIVADOS Ah, FUSIBLELES ACTIVADOS... O sea, lo que está escrito Eso es un error No ha funcionado Me activa lo posible Pero esa puerta sí se ha abierto Vamos, vamos a ver si quiero para aquí A ver qué pasa Vuelve a pasar No tiene pinta este algo como secreto No, no tiene pinta No tiene pinta ¡Vamos! Ah, ah ¡Suscríbete! 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 ¡Madre de Dios, tío! ¿Dónde coño me lleva esto? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Dios, tío! ¿Pero de dónde coño me lleva esto? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¿Es que embolo, tío? Creo que es una sala de esas horas ¡Gracias! Ahí Hay una sala de esas secretas ¡Ay, madre mía! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! 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 Me ha sorprendido el bicho, eh, está atacándome. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. Coño, 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 co para el arma de estallos año no la podemos y esta de momento lo vamos a dejar esto así que tal y como está los créditos los dejamos ahí y ya tiraremos bueno vamos a tirar por aquí este capítulo va a ser larguillo vamos en el primer primer checkpoint que salga pues lo terminaremos ahí pues justamente mira si te lo digo antes pasa además sale aquí un checkpoint tenemos como objetivo reactivar los fusibles así que nada vamos a guardar partida con este checkpoint en guardado manual 3 confirmamos nos volvemos a dar por las manías y esas cosas y nada gente pues este capítulo lo dejamos aquí espero que os haya gustado este capítulo si ha sido así darle like suscribiros a mi canal compartirlo compartirlo el vídeo por vuestras redes si os gusta para que les llegue a más gente a la que les guste el tema de los vídeos y eso y nada yo os puedo decir lo que sigo diciendo en cada capítulo me encanta este juego me está pareciendo un juegazo tremendo y lo estoy disfrutando muchísimo no sé lo que nos quedará yo creo que todavía queda queda todavía juego por delante pero bueno lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo adiós un saludo